Hola, soy Gabriela Sandoz, tengo 12 años y vivo en Miami. Y es un gusto poder compartir con ustedes la historia que leí en el primer encuentro físico de la Fundación M10OS Kids. Y es un placer leerles la historia de Luis Braille. Luis Braille, escrito por Teresa Potter, ilustraciones de Helena Owen. Esta es la historia de Luis Braille, un niño ciego nacido en Francia, que se hizo famoso en todo el mundo. Él inventó una forma de ayudar a las personas ciegas a leer y escribir. Luis nació en una pequeña villa francesa en 1809. Era el cuarto hijo de la familia Braille. Su hermano y hermanas eran mucho mayores que él. La familia Luis tenía su casa en una granja. Les pertenecía un pedazo de tierra y mantenían ahí algunos animales. Su padre trabajaba haciendo sillas de montar para caballos. El pequeño Luis era un niño brillante y muy feliz. Le gustaba ayudar a sus padres. Siempre quería participar en todo. Un día, cuando tenía tres años, ocurrió algo terrible. Luis estaba solo en el taller de trabajo de su padre. Queriendo cortar un trozo de cuero, se paró sobre un taburete. Luis tomó una herramienta muy apilada. El cuero estaba muy duro. La herramienta se resbaló. De pronto, los padres de Luis escucharon un grito y corrieron hacia el taller. Sangre escurría sobre el rostro del pequeño. Su ojo estaba profundamente herido. El ojo herido de Luis se infectó. No hubo nada que los médicos pudieran hacer. La infección contagió a su otro ojo. Luis comenzó a ver cada vez menos. A la edad de cinco años, ya había perdido la vista por completo. Sus padres se pusieron muy tristes. ¿Qué sería de su pequeño Luis? Se preguntaban. Se volvería un pobre limosnero, como el hombre ciego que veían a diario en el mercado. Luis tuvo que adaptarse a vivir en un nuevo mundo de oscuridad. Tuvo que aprender otra vez muchas cosas, pero ahora lo hacía por medio del oído, el tacto. Luis aprendió rápidamente y de nuevo pudo ayudar a su familia. El sacerdote de la villa se percató de la inteligencia de Luis y quiso ayudarlo. Comenzó a narrarle las historias de la Biblia. Le enseñó los sonidos de algunos pájaros y otros animales. Cuando Luis cumplió siete años, un nuevo maestro llegó a la villa. Fue él quien recibió a Luis en la escuela. Luis no podía leer ni escribir como los otros niños, pero recordaba todo lo que escuchaba. Muy pronto fue el primero de la clase. Cuando cumplió diez años, Luis fue enviado a París, a una escuela especial de niños viejos. Estaba triste por dejar su casa y su familia, pero a la vez estaba muy emocionado. La escuela en la ciudad era extraña y los profesores muy estrictos. El edificio era enorme, frío y húmedo. Al principio, Luis batallaba por ubicarse. Tiempo después, su amigo Gabriel fue de gran ayuda. Luis amaba las lecciones de geografía, historia y matemáticas. Aprendió cómo hacer canastas y pantuflas. También aprendió a tocar el piano. Era un alumno brillante. Un día encontró en la escuela unos libros muy especiales que incluso él pudo leer. Los libros eran de gran tamaño y tenían las letras resaltadas. Le tomó un largo trato poder sentir y reconocer cada palabra. Un día, el oficial Charles Bavier llegó de visita a la escuela. Él había inventado una forma de comunicación para que los soldados enviaran información secreta durante las noches. Luis pensó que la escritura nocturna podría ayudar a los ciegos a leer y escribir. Puntos y rayas para distintos sonidos fueron marcados en una cinta de papel. Luis emocionó muchísimo con la nueva forma de leer. Él y sus amigos podían incluso escribirse entre ellos. Sin embargo, el sistema de Bavier era muy complicado. Usaba demasiados puntos. Luis quiso encontrar una forma más sencilla y rápida de utilizarlo. Luis pasó varios meses tratando de inventar su propio sistema. Trabajaba en ello hasta tarde durante las noches y también en sus vacaciones de verano. Él sabía que el sistema tenía que ser práctico, fácil de aprender y utilizar. Tras dos años de intentarlo, Luis había perfeccionado una sencilla técnica para escribir cada una de las letras del alfabeto. Su sistema utilizaba solo seis puntos, resultados que serían mucho más sencillos de entender, como los puntos del dominó. Recorriendo suavemente estos puntos con los dedos, las letras podían leerse. Sus amigos aprendieron de inmediato el nuevo método. Años más tarde, Luis comenzó a dar clases en la escuela, pero su sistema tardaría mucho en ser verdaderamente utilizado. Su trabajo no era valorado por las personas sin problemas visuales. Luis pasó el resto de su vida dando clases. Por muchos años, solamente sus alumnos y amigos utilizaban su método para leer y escribir, pero intentaban continuamente que otros lo aprendieran. Luis se enfermaba muy seguido. Murió a los 43 años. Dos años después de su muerte, el sistema de Luis fue finalmente aceptado. Se usaría alrededor de Francia entera. Poco a poco, el método Brian, como se le llamó, fue extendiéndose a otros países. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y espero que te haya gustado. Siéntanse libres de ir a los comentarios y dejarnos saber qué les hizo sentir esta lectura. ¡Gracias!